Hoy tenemos Día de la Madre en Bolivia, hoy se celebra el Día de la Madre en Bolivia, pero tiene que ver con un acontecimiento histórico del año 1812, precisamente el 27 de mayo de 1812 se conmemora a las heroínas de la coronilla. ¿Quiénes son las heroínas de la coronilla? Bueno, son un grupo de mujeres que se van a enfrentar al general Goyeneche en una batalla, obviamente lo que va a suceder es que las van a matar, las van a masacrar, y por eso se conmemora el Día de la Madre. Luego de la victoria de la Batalla de Huaki en 1811, el ejército auxiliar de Perú queda desmembrado, comienza a desperdicarse, a bajar hacia el sur, y el general realista Goyeneche inicia una avanzada sobre el territorio de lo que hoy conocemos como Bolivia, sobre todo una ofensiva sobre Cochabamba. Y ahí atacó a un comandante revolucionario que es Esteban Arce, y este decidió replegarse sobre Cochabamba, y el gobernador de Cochabamba, Mariano Antezana, le propone firmar un pacto de rendición a Arce y acordar con Goyeneche. Ante esa decisión del gobernador, la resistencia de la ciudad de Cochabamba se va a reducir solamente a un pequeño ejército de mujeres armadas, comandadas por una mujer que se llamó Manuela Gandarillas, y él estaba compuesto por mujeres que cuidaban sus... eran esposas de estos hombres que no querían enfrentar al ejército realista, porque sabían que iban a perder, no es porque... estaban comandadas por varias de estas mujeres y por vendedoras enmarcados conocidas como las chifleras. Y lo que va a suceder es que el 27 de mayo va a suceder el saqueo de Cochabamba, y en ese saqueo lo que va a pasar es que estas mujeres deciden ir a la colina de San Sebastián y dar pelea contra el ejército realista y van a morir. Esas noticias, las noticias de esa masacre de Cochabamba son las que llegan en junio a Jujuy en 1812 y alientan a Belgrano a llevar adelante la retirada de agosto de 1812.